Las fiestas populares de La Paloma en Madrid tuvieron como uno de sus principales espectáculos una función de lucha libre mexicana, en la que emergentes luchadores españoles debutaron de cara a consolidar este deporte espectáculo. El Campo de la Cebada en el Barrio de la Latina fue el escenario en que dos agrupaciones locales de lucha, el Club Deportivo Lucha Libre España y la Asociación Cultural Blackbird Wrestling, ofrecieron los combates con los que buscan crear un público y ofrecer entretenimiento. El cuadrilátero ofreció tres peleas en las que debutaron luchadores españoles como Project Hero, Rayo Verde con una máscara creada para sus peleas, los primos Johnny y Gipsy Thomas, enfrentados a Tommy Tormenta, el mexicano Resistencia y a Cráneas. En esta exhibición las llaves, saltos y acrobacias hicieron el deleite de unos 300 asistentes, entre ellos niños interesados en conocer este deporte, cuya dosis de teatralidad atrae a muchos aficionados. En esta ocasión las asociaciones quisieron brindar espectáculo propio para las tradicionales fiestas veraniegas, por lo que no se jugaron máscaras ni cabelleras, que piensan poner en juego en próximas apariciones. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.